No contamos con denuncias ni requisitorias por parte de la justicia, ni de la policía, como así tampoco de fiscalía, ni de algún juzgado, como tampoco denuncias por parte de personas damnificadas como se planteaba. Si bien tenemos conocimiento por trascendidos que hay un ciudadano que se ha presentado para hacer una denuncia en fiscalía por el faltante de un vehículo, por lo cual nosotros a modo administrativo comenzamos con el trabajo de investigación con el personal dependiente de la agresión de tránsito, conjuntamente con el juzgado de faltas local a cargo de la doctora Ríos, a quienes habíamos asesorado inclusive a esta persona para que radique una denuncia para poder empezar a trabajar de manera formal desde la institución, juzgado de faltas y municipalidad, para dilucidar el paradero de esta motocicleta y por supuesto determinar responsabilidades. Al momento de decir que no contamos con denuncias formales es porque hasta el momento no se le ha erradicado ni se ha requerido a la administración municipal algún tipo de información respecto a esto por parte de la justicia. Esto vino en una serie de comentarios que bueno nosotros más allá de entender las cuestiones formales y las cuestiones administrativas que se deben dar en estas situaciones también entendemos que hoy la gente se manifiesta en esta situación de pandemia más aún a través de las redes sociales y lo identifica como un medio de comunicación no formal y donde muchas veces podemos vertir y escuchar opiniones y calificaciones por parte de la gente libremente pero al estar nosotros involucrados en una institución entendemos la responsabilidad que eso conlleva para lo cual bueno asistimos a modo formal y por escrito presentamos el cuestionario que nos habían realizado lo tuvimos respondiendo satisfechos los concejales quienes habían solicitado nuestra presencia agradeciendo la intención de apertura y de claridad del mensaje que estábamos enviando nosotros dispuestos lógicamente para que toda aquella pregunta, inquietud, denuncia que puedan tener los vecinos acercarse hasta la oficina de la municipalidad radicar la denuncia pertinente en el juzgado de falta hoy en el inicio de la reunión de hoy que es una continuidad, una gestión, un equipo de gestión que ha tenido una respuesta importante por parte del electorado que nos ha ubicado en este sector también entendemos que podrían haber cuestiones políticas involucradas en esta cuestión pero bueno esto es parte de la temática actual y bueno son las herramientas con las que tenemos y con las que debemos estar trabajando actualmente bien perfecto por ahí lo que más o menos me gustaría que me aclares incluso o que me puntualices porque se habla de un faltante de 300 motos esa parte, o sea la parte donde por ejemplo nosotros hablábamos antes de que se roban las motos o de que pasó concretamente o sea que saben ustedes más allá de los trascendidos que se sabe concretamente son números irrisorios eso que se tiraron también en un medio de comunicación entendiendo que buscando un titular posterior pero es imposible esa cantidad de vehículos para que pueda significarte el depósito de motos en cuestión el que están consultando y sospechando del faltante de motos actualmente está abarrotado no entran más motocicletas en el lugar es un depósito que está por calle 9 de julio en nuestra ciudad el cual cuenta actualmente con 285 motocicletas en su totalidad hay motocicletas que datan de más de 10 años de estar retenidas por infracciones de tránsito al igual que hay una cantidad de motos importantes en distintas dependencias policiales que surgen a través de retenciones realizadas en trabajo conjunto que realiza el sector de inspectores de tránsito con la policía de la provincia de Misiones ya hace varios años y en varias administraciones de la unidad regional C que es del ámbito de aplicación acá en nuestra ciudad trabajo conjunto con dependencia de la comisaría primera la seccional segunda a través de la unidad regional C la comisaría, el comando radioeléctrico y la división de tránsito, seguridad y transporte y un sector que también tiene motocicletas en depósito como también otro tipo de vehículos que está en el kilómetro 78 donde gracias a tener un espacio generoso es que se han depositado muchísimos vehículos allí provenientes de siniestros viales vemos en dependencias policiales muchos autos chocados como digamos bueno también hay motocicletas de productos de esta cuestión como también de retención por infracciones de tránsito y otras causas judiciales sean civiles o penales que están en estos lugares nosotros ya cruzamos el pedido de informe a la unidad regional para que nos especifique de estos vehículos cuáles son correspondientes a siniestros en realidad a infracciones de tránsito porque a diferencia de los demás operativos el mecanismo de retención del vehículo y de estar remitiendo el acta de infracción al jugador de falta tiene otro mecanismo distinto a la habitual